De la mañana, me despierto preguntando, ¿dónde estás? Y con mi aliento empaño, y el cristal de mi ventana. Y veo mi barquita, navega sola en el mar. Navega sola, navega sola, navega sola. Mi barquita, navega sola, navega sola. Y a Caino le llaman Caini. Ay, que no llaman relicario, y a Caino le llaman Caini. Ay, porque por patrón a tiene, y a la virgen, que de Rosario. Ay, porque por patrón a tiene, y a la virgen, que de Rosario. Ay, que me lo tienes que dar. Que me lo tienes que dar. Y el tacón de la bota. Ay, que pataconea. Que pataconea. Ay, que pataconea. Ay, que pataconea. Ay, que tacón de la bota. Que me lo tienes que dar. Ay que tacón de la bota. Segre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!